Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon United El día de hoy os traigo la build que he estado probando de Espeon Que va bastante mejor así que lo que iba con la anterior build Esta build es de daño para que haga todavía más daño de lo que hacía con la otra build Así que nada, podéis dejar un fuerte like como siempre Suscribiros si no estáis, activar la campana para no perderles un solo vídeo en un solo short Ni lo que vaya subiendo Recuerda que cada vez que subo el primer vídeo del día estoy en directo en Twitch Tenéis el link en la descripción y el comentario fijado Es un tío en TW, mi canal de Twitch Y os tengo que recordar que en 2-3 horas tendréis otro vídeo abriendo un paquete de cartas exclusivo Que me vino de Japón de Pokémon, oficial, ¿vale? Así que bueno, pues lo traeré a ver si lo reventáis Pues habrá más, ¿vale? Depende de vosotros del apoyo que le deis Me gustaría que en los comentarios me dejaseis si habéis conseguido a Espeon Y si lo usáis, con qué lo usáis Y si os parece que está bien o está mal Os tengo que decir, que sé que hay mucha gente que se enfada Que es un Pokémon bastante mediocre Hay muchos Pokémon que lo hacen mejor que él en la misma posición, realmente Con esta build no está del todo mal O sea, no está del todo mal No hace mal daño, no es tan difícil de usar, etc, etc Pero bueno, creo que sigue teniendo carencias Y probablemente necesite un buff, muy probablemente, fijo El ataque que llevaremos es poder reserva, ¿vale? Poder reserva y premonición Lo importante es que primero metamos premonición Y después poder reserva, ¿ok? Ítems, gafa, selección Cada vez que utilizamos una habilidad hacemos más daño Nos sube el ataque especial Tinta focus nos da defensa física y especial Nos cura vida también Y luego energáfono que nos reduce el tiempo de carga de las habilidades Nos aumenta la velocidad de carga del movimiento unite Y nos aumenta un 21% el daño infligido cuando usamos el movimiento unite Es decir, sería tirar ulti Tirar premonición Y petar premonición Y el... ¿Cómo se llamaba esto? Que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba Y el poder reserva Todo el rato premonición Poder reserva pa, 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 pa Y no pegas nada mal Ya lo veréis en esta partida Así que nada, en fin Espero que os haya gustado Bueno, espero que os mole el vídeo Que ya no sé ni lo que digo Ya os digo Tengo que editar ahora mismo el vídeo de las cartas y demás Acabar de dar unos retoques Y lo tendréis en 2-3 horitas Así que nada Espero que os mole el gameplay Y nada Me podéis dejar en los comentarios a ver qué os ha parecido Nos vemos Bye Me han invitado muchos equipos y demás Pero no tengo pensado jugar ningún torneo Vale, voy a ir a bot Vamos a ir a bot Ahí está Perfecto Pim, pam, pum Perfecto Nos hacemos esto Eh, va con... Va con Azumarill Va a ser un poco difícil que meta puntos, eh Pero es entretenido e interesante el Azumarill, eh Va a ser difícil que meta puntos Pero es... Es interesante que lo lleve Lo llevará con pesas Lo llevará con la build que traje ¿O no? No lo sé Hay 3 aquí Están jugando un 1-3 De verdad ¿Ya están jugando un 1-3? ¿Lo matas? No 1-3, ¿sabes? Le estoy metiendo presión con un Ibi La madre que me parió Le estoy metiendo presión con un Ibi Mete puntos, mete puntos Buena Carga una Le estoy metiendo presión con un Ibi surrealista Ojo Puede reservar bien Muere Buena Muere Dale, dale Granita Buena Por reserva otra vez Le he pegado una Creo, eh Ha sido un poco de refilón Pero le he pegado una A ver El objetivo de esta build Es rushear la ulti rápido Y tirar ulti Con el premonición Con el poder reserva Es el objetivo Para intentar explotarlos Y bueno Ahora lo que tenemos que hacer Es subir rápido el nivel Porque somos un Pokémon Que necesita mucho el nivel Otro muerto Buena Ha fallado el portal ahí Vale A ver Ojo, lo matamos Muere, 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 muere No Premonición No Voy a ir por aquí Por si acaso Qué pesados son los Juppas, eh Hay Juppas everywhere Es brutal Es brutal lo de los Juppas En todas las partidas hay un Juppa Es raro que no haya Lleva infortunio Pues creo que la he liado Por llevar infortunio ¿Muerto? Bien No llego A nivel 8 pillo la ulti Podría tener la ulti Para el Dreadnought Si soy capaz de farmear algo Podría tener la ulti Incluso para el Dreadnought Fue difícil, pero Si tengo la ulti Para el Dreadnought Puedo reventarlos Porque los junglas Tienen que llegar al 9 Yo tengo que llegar al 8 Nada más Es nivel 8 Ok Se resetea bien Ojo buena Ojo buena Ojo bonicio Ojo bonicio Otro menos 3, 2, 1 Se han pirado Se han pirado Se van a curar Se van a curar Se van a curar Oh, que buena Me lo ha robado Vamos, vamos Vamos Otro menos Muere, muere, muere Bien Buenísima Lo tenemos Chavales Da GG Por la torre Y arriba ahora Lo malo es que no tengo La ulti ahora Para el Rotom Pero bueno Es lo que hay Si la usamos En el En el Drenda Pues lógicamente El Rotom No la vamos a tener 42% la ulti Tengo casi la mitad La que voy a usar ahora No está mal ¿Se muere este? Muere Bien Otra vez Otro muerto Ojo, ojo, ojo ¿Se lo hacen esto? Buena Vale A ver Eh ¿Nos podemos hacer Rápido el Rotom? Porfa Gracias Bueno Si pillase la ulti Podría hacer algo Hasta ya el El Era la más relación De la suya ¿Sabes? El que hace mal Es súper divertido De jugar realmente ¿Quién lo iba a decir? Pero es súper divertido De jugar Buenísima Metemos más puntos Ahí está Pum Tarda muchísimo En meter puntos O sea, la animación Es súper lenta Es brutal La animación Es súper lenta De este Pokémon Tengo la ulti Así que creo que Puede explotar a alguien Se han pirado Ah, que va Las abalojou Para que flipas No lo sabes bien Mejora Vale Voy a hacerme esto Rápido Me curo con el poder Reserva Que no está mal Hombre, si llevase El Cascabel Concha El Shielbel Me curaría más todavía Pero está bien Explota y muere Ahí está Bien Qué buena He muerto Bien Un 3% Un 3% Lo hacen Se lo hacen Se lo han robado De verdad Va, ulti Estoy muerto Estoy muerto Ulti de Venusaur Estoy muerto Le he bajado bastante vida Al Venusaur Igualmente Está bien Está bien Está bien No estamos mal No estamos mal Buena Rafali No, no pasa nada Tío No vamos mal Ayer usaste al Pikachu Con Ergáfono Si es una locura El Pikachu con Ergáfono O sea, el Pikachu con Ergáfono Pega unas ultis Que lo flipas Y cada 2 segundos Igual que Azumaril Que pega ultis Cada nada Venga, por favor Sube de nivel Tengo que subir Yo que sé Es que si llego al 14 En la teamfight Vamos volando Voy a llegar al 14 En la teamfight Pero va a ser difícil Con el nivel que llevo Ahora mismo Va a ser difícil Bueno Se ha hecho una cuadra Graninja Graninja penta 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 Uy Casi se hace la penta No, bro Yo confiaba en él Pensaba que se iba a hacer la penta Se muertísimo, ¿verdad? Me va a intentar liar Con el bomba lodo Ahí está Se muere Y el daño Y el daño Buena Buenísima piel La venganza La verganza Y el daño Se ha quedado un pixel El Gengar A un pixel Pues tengo que Tengo que farmear algo, tío Tengo que farmear algo Pero lo necesita el Graninja ahora Lo necesita el Graninja sí o sí Porque si no No va a llegar bien de nivel Buen, no llego al nivel 13 Es un poco putadinha No llego al nivel 13 Al Zap 2 Pero Oye, no está mal No está mal No vamos mal No vamos mal Nivel 12 Tengo premonición mejorado Perfecto Metemos esto también Ahí estamos Otro menos Otro menos Bien Queda Azumar El que está muerto Hasta el ulti El Cinderace ¿Está muerto? Está muerto Engancha varios con la ulti Pero no sirve para mucho Buah, qué bueno el Jupa, tío Qué bueno el Jupa Ese Jupa nos va a pasar factura Que flipas, tío Porque les bajamos vida Y se curan toda la vida Oh, qué buena Greninja 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 Qué bien lo ha hecho ahí Están tres muertos Solo son dos Son cuatro versus dos Bueno, tres versus dos Lo tienen hecho Lo tienen hecho Lo tienen hecho Confío, confío Confío en vosotros Confío en vosotros Lo tenéis hecho Lo tenéis hecho Lo tenéis hecho Lo tenéis hecho, chavales Lo tenéis hecho Buenísima Buenísima, buenísima Pa'lante, 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 pa'lante Este muere, este muere, este muere Este muere, ahí está, muerto Perfecto, pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, 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 pa'lante Lo tenéis, lo tenéis, lo tenéis Podemos ganar, ¿eh? El problema que tenemos ahora es intentar colarnos aquí Que va a ser difícil, pero bueno, igual ¿Muerto? Bueno 100 puntos ahí Nivel 14 Madre locos, vamos a reventar ahora Vamos a hacer así Teníamos que vaquearnos Voy a intentar vaquearme, a ver si puedo Mientras que el Juppa no sea capaz de ir Al enemigo, o sea, al nuestro lado Está bien ¿Estoy muerto? No, aguantamos, se han rendido Quería tener la ulti para entretenerlos aún más ¿Sabes? Si equiparéis en tiempo y tiempo y tiempo Y si me puedo llevar alguno por delante Pues no puedo meter puntos GG G motherfucking G, chavales G motherfucking G G motherfucking G 843 a 90 Y la madre que me parió 148 puntos Nada mal, ¿eh? Fijaros 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 el daño Fijaros el daño Lo que os he dicho Con esta build Haces bastante más daño Que con la otra ¿Veis? 68.638 Hemos sido los que más daño han hecho del equipo Hemos sido los que más daño Ha hecho del equipo ¿Lo habéis visto? Hemos sido el que más daño ha hecho de la partida 68.638 ¿Veis cómo va mejor así? Parece que no hace daño Pero hace una auténtica Locura de daño O sea, bueno Locura de daño No es una locura de daño Pero hace Bastante más daño De lo que parece Bastante más daño De lo que parece Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que hagas un fuerte like Nos vemos en el próximo vídeo Bye